¿Quién lo iba a pensar? Que después que los panameños crearon un estilo Los mandos iban a decir que ellos lo inventaron ¿Sabes qué es lo que? Luis de Panando, un machichón man, tú sabes Los mandos inventaron esta vaina ahí Están en otro camino ahora, están con Dios Pero nosotros los que estamos aquí Tenemos que seguir duros Dímelo quién a mí me va a parar Dímelo quién a mí me va a tirar Dímelo quién a mí me va a parar Yo soy Siga Mastic Man de Flow de Panamá Dímelo quién a mí me va a parar Dímelo quién a mí me va a tirar Dímelo quién a mí me va a parar Yo soy el latino man del Flow de Panamá Nacos 507, todos los panas con la mano en el machete Papá quieren cita y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete 507, todos los panas con la mano en el machete Papá quieren cita y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete Mi Flow es esto, canto de esto y soy honesto Buena, walking, indiscrito, está por mi armamento Palabras que yo escupo, tiene rango de sargento Y si tú me preguntas, escucha, tengo mi talento Soy el maestro, andaco, aunque portas su amuleto Y tú pegas en tiras, yo sigo siendo el honesto Tú eres un mentiroso, crees con Dios tan indispuesto Porque entes que es fácil, ya te vamos Dímelo quién, a mí me va a parar Dímelo quién, a mí me va a tirar Dímelo quién, a mí me va a parar Dímelo quién, a mí me va a parar Yo soy Sigamatic, mando el flow de Panamá Dímelo quién, a mí me va a parar Dímelo quién, a mí me va a tirar Dímelo quién, a mí me va a parar Yo soy el latino, mando el flow de Panamá 507, todos los panas con la mano en el machete Papá quieren cita y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete 507, todos los panas con la mano en el machete Papá quieren cita y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete Hay que ver y buscar los que saben de rap Saben como como siempre, Freddy Los que no saben de flow Traen su flow de acuada Con una chicha y una empanada Saben 2005, Sigamatic Antapa, 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 antaparita No taparita, antapa, 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 antaparita Predicador, Pin clothusa Antapa, 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 antaparita Todos los quilos, antapa, 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 letrap Saben lo que es El ruido, el de tankita El flow machín Y sabe, Sigamatic Gracias por ver el video.